¡Pum, pum, 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 pum! ¿Listo? Dale. ¡Llamada a Pista, episodio 38! Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la silima. Este podcast está pensado por, y para este extraño ahora parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al broncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos, un viernes más, una semana más, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y al otro lado del Skype tengo a Santiago Odoi, entrenador de esgrima y director del SAC, la sala de armas del Garraf. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, Willy, una semana más aquí, dándolo todo. Dándolo todo, ¿eh? Con todas las circunstancias personales que tenemos cada uno, pero aquí dándole callo y cumpliendo semana tras semana, día tras día, nuestra cita con Llamada a Pista. Correcto. Su cinto en palabras estás hoy, ¿eh? Espero que cuando vayamos al contenido desarrolles un poquito más. Me estoy reservando, porque como el contenido voy a soltar un rollo, quiero un poco compensar tiempos de hablar cada uno. Te dejo la entradilla y después ya... Mal principio, este es un mal principio. Si en la entrada del programa estamos diciendo que va a ser un tostón el contenido, la gente ha pagado... No, 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 no. He dicho que voy a soltar un rollo súper interesante, pero... Es un rollo súper interesante. Vamos a intentar, un poco enlazando con lo que dijo Marius del Brainsing, ¿no? Vamos a intentar enlazar una idea que poca gente, o poca gente, pocas veces lo tenemos presente, pero que es algo fundamental dentro de un combate de Scream. Genial. Pero antes de empezar, no inicies el contenido, tenemos patrocinador esta semana una vez más. Pero para presentarlo, música épica, por favor. Y un viernes más, una semana más, nos patrocina Allstate. La verdad es que es un privilegio que la marca de referencia alemana, que desde 1964, que ya es tiempo, acompaña a esgrimistas a nivel internacional, sea nuestro patrocinador. Según su web, en 1978, época en la que ni tú ni yo habíamos nacido, Santi, eran el proveedor del 95% de los finalistas del Campeonato del Mundo. ¿Cómo te quedas? Pues, bueno... Me flipa lo de la música, los gadgets de cada vez. Si os imagináis a Willy, tiene como una tabla entera llena de gadgets y de efectos de sonido para todas estas cosas. Pero bueno, a lo que nos atañe, que sí, que es una pasada. Allstate, la verdad, es que siempre es sinónimo de calidad y de, como dijimos, durabilidad. Que en las grimas, precisamente lo que buscamos. Algo bueno, bonito y que sea barato. Bueno, pues ha dicho esto. Todo el material lo encontraréis en www.alstarspain.com o contactando con Dani Sánchez en dani.alstarspain.com Perfecto. Y nada, ¿qué te parece si vamos al contenido ya del capítulo? Perfecto. Vamos a darle un título. ¿Cuál es el titular del contenido de hoy, Santi? Vale. Vamos a llamar este capítulo Preparación para acciones ofensivas. Vamos a hablar de manera táctica, por lo tanto, se puede extrapolar a las tres armas. Vamos a intentar explicar qué es una preparación, qué características debe tener una preparación con culminación en una acción ofensiva. Y vamos a intentar dar respuesta a... ¿Tú te acuerdas en el cole las preguntas de un periodista? ¿Te acuerdas qué preguntas se tenía que hacer un periodista para hacer un artículo de periodismo? Buena pregunta. Ni idea. No recuerdo haber tocado esto en un colegio. No. ¿El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Vale. Pues vamos a intentar responder esas preguntas, quizás. ¡Ostras, Willy! No habrás estudiado en casa, ¿no? Bueno, es que yo ya tengo una edad y el colegio me queda muy lejos. A ti te queda un poquito más cerca. Bueno, pues para una preparación, como para cualquier acción de esgrima, deberíamos intentar dar respuesta a estos elementos, ¿no? ¿Qué preparación tengo que hacer? ¿Cómo debería hacerla? ¿Dónde debería hacerla? ¿Cuándo debería hacerla? ¿Sí? ¿Y por qué es esa y no otra, no? ¿Por qué tengo que recurrir a según qué tipo de preparaciones y no a otras, ¿vale? Entonces, si nosotros podemos dar, como lo que decía Marius, ¿no? Si yo tengo una capacidad de observación de mi rival, yo puedo atinar mucho mejor estas preguntas, ¿vale? Y orientar el combate hacia una situación mucho más favorable a la mía, ¿vale? Entonces, empezamos por el tema de qué es una preparación. Willy, si yo te pregunto a ti qué es una preparación, ¿tú qué me dirías? Bueno, pues yo te diría que es una acción que realizas para, voy a utilizar la palabra, preparar o anticipar la acción que quieres hacer, ¿no? Es una manera de anticipar, ¿no? O de trabajar la acción que realmente quieres hacer. Vale, perfecto. ¿Sería alguna respuesta? Sí, pero un poco limitada. Y ahora te explico por qué. Vale. A nivel de arma de convención, ya sea florete, ya sea sable, ¿sí? La preparación es todo aquel elemento que no es una acción de tocado, que no es ni un ataque, ni una defensa, ni una contra, ¿vale? Eso sería todo lo que es la preparación. Entonces, toda acción hecha fuera de estos tres elementos se la considera preparación, ¿vale? A nivel de espada, como tú bien has dicho, es un elemento que nos coloca en una situación más favorable tácticamente dentro del tocado, ¿sí? Pero a nivel táctico general, ¿sí? La preparación es todo elemento previo a un tocado, ¿sí? Ya sea preparación de piernas, ya sea preparación con una acción de mano, ya sea preparación con una zona de pista, ¿vale? Entonces, la preparación es todo aquello que sale fuera un poquito de la acción de tocado en sí. En este caso, nosotros lo que nos gustaría orientar, ¿vale? Ya que las acciones de defensa también tienen sus preparaciones y las acciones de ataque tienen sus preparaciones, nos gustaría centrarnos más en las acciones ofensivas que son, por decirlo de alguna manera, las más fáciles. Porque nosotros somos una sociedad de sangre caliente, ¿no? Somos latinos y es más natural en nosotros, como esgrimistas, ir a atacar que no a defender, ¿no? Ya lo ves cuando tiras con alguien, ¿no? Siempre la frase más dicha en mi sala es, si no hace nada, ¿qué haces tú? Pues atacar, ¿no? Ese es el elemento que está inherente siempre en cualquier combate. Bueno, nos puede dar ansias, ¿no? Y es una de las cosas que comentamos a veces, que la falta de paciencia es la que hace que a veces pierdas el tocado o incluso pierdas el asalto, porque te ves obligado como a atacar, ¿no? Si no sabes qué hacer, ¿qué haces? Ah, mira, te ves obligado como a atacar, claro. El problema es que el problema no es el ataque en sí, sino cómo hago el ataque, ¿vale? Entonces, un ataque que es fácil de leer, un ataque que es fácil de provocar, un ataque que está hecho en una distancia mala, es un ataque que está condenado a fracasar. Pero no es porque el ataque esté mal hecho, sino que las circunstancias o la situación en ese momento no eran de ataque. Yo puedo hacer dos cosas. ¿Y eso lo define un poco el tiempo y la distancia del ataque que has elegido? Correcto. Sí, sí, sí. Los tres elementos que siempre decimos que conforman un tocado es el elemento técnico, la acción en sí, la distancia y el tiempo, ¿vale? Estos tres elementos funcionan como un puzzle, ¿no? Hay que encajar según qué piezas, ¿vale? No todas las acciones tienen el mismo tiempo y tienen la misma distancia, no todas las distancias se pueden hacer todas las acciones, ¿sí? Y no en todos los tiempos yo puedo colocar la acción en sí. Es decir, yo en una acción de dos tiempos, ¿sí? No lo puedo colocar en una distancia corta, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una distancia corta tendrás más opciones de tocar si es una acción en un tiempo que no en dos tiempos, ¿no? Una acción directa no la podré colocar en una distancia larga, ¿no? Porque es más fácil de leer. Entonces, tenemos que conseguir unir las piezas del puzzle que forman estos tres elementos. La acción técnica, el tiempo y la distancia, ¿vale? Ok. Estas tres acciones yo puedo unirlas o puedo empezar a ensamblarlas en un momento previo al ejecutar, que es la preparación. La preparación es aquella acción, aquel momento, aquel elemento que me permite poder situarme en una distancia precisa, generar un momento preciso y poder efectuar una acción indicada en perfecta armonía, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene trabajar con preparaciones? Que tú ya lo estás trabajando de antemano y no estás improvisando nada sobre la marcha. Por lo tanto, ya vas con una seguridad extra a la hora de colocarte en esta distancia, en este elemento, ¿sí? En este tiempo. Y con un gesto técnico que, en principio, tú ya lo tienes en la cabeza y, por lo tanto, tú puedes tener más seguridad de lo que va a pasar, ¿no? ¿Todo ataque conlleva una preparación? No. Porque estaba pensando justamente en el estudio de Xavi Iglesias, ¿no? Donde aparecía la acción más eficiente como la flecha recta y está, evidentemente, en carece de preparación. ¿O no? ¿O también podemos ver una preparación especial? No, 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 no. Claro, el estudio de Xavi Iglesias, ¿sí? Hasta donde yo lo vi, analiza únicamente acciones de tocado. Y él lo dijo, ¿vale? Ya las acciones de tocado es el elemento después de la preparación. Ellos no han entrado a valorar ninguna acción previa al elemento de tocado más que la presión, el ser presionado o la zona de pista. ¿Por qué? Porque la preparación en sí, es decir, una flecha recta se puede preparar con una preparación de piernas. Es decir, yo estoy en una distancia de combate, yo estoy en una distancia de combate, hago una marcha para acercarme y salgo en flecha recta, ¿vale? La acción ha sido preparación, flecha recta, pero si yo no hubiera hecho esta marcha para acercarme, quizás mi flecha recta no hubiera entrado en una distancia adecuada. ¿Vale? Entonces, ¿toda acción requiere una preparación? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo tener tocados fortuitos, ¿no? Tocados que tú me atacas y sin previo aviso yo hago parada respuesta. Yo no he preparado la parada respuesta. ¿Pero qué ventajas me da la preparación? La preparación me da la ventaja de la anticipación. Es decir, si yo soy capaz de anticipar la solución que va a dar el rival o anticipar la reacción que va a dar el rival, es más aún, si voy un paso más allá y yo soy capaz de controlar la reacción del rival, ¿sí? Y este control se ejerce a través de la preparación, yo siempre iré un paso por delante de mi rival. Cosa que a mí tácticamente me sitúa por delante. Con más opciones, esto se traduce en que hay más opciones de que el tocado vaya a mi favor que no en mi contra. O sea, esto sería como, un poco como jugar al ajedrez, ¿no? Esa sería la parte de ajedrez. Para hacer un movimiento, esperar que el otro haga otro movimiento y entonces tú hacer el movimiento que tenías planificado o previsto. Y esto, porque claro, yo comparándolo con el ajedrez, pues aparte de que me gusta el componente estratégico que puede tener, me genera una duda y es ¿cuántas veces esto sucede realmente, no? O sea, cuando yo estoy en pista y pienso, voy a hacer una acción para buscar que mi contrincante haga algo y yo reaccione a eso, ¿esto se suele dar o el, digamos, la reacción del contrincante no está tan marcada o no está tan, digamos, preestablecida? Esa pregunta te la voy a hacer yo a ti. ¿Tú cuando tiras, tú cuando tiras, qué estás buscando? Yo cuando tiro, ¿qué estoy buscando? ¿Qué tipo de acciones busco yo? No, que tú cuando decides una acción, ¿qué es lo que haces? Es decir, sobre un perfil de tirador que sabes que para mucho, ¿no? Imagínate un perfil de tirador en la sala que para mucho. ¿Tú qué buscas? Ya no te vas a, no te metes encima de la pista a ver qué va a reaccionar, ¿no? Cómo va a reaccionar. Tú ya tienes una información previa de ese tirador, ¿no? Sí. Porque has tirado con él, porque te lo han contado, porque lo has visto justo antes de tirar con él, etcétera, ¿no? Sí, es una cuestión de frecuencias, ¿no? El típico tío que para mucho en sexta, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Sabes que probablemente, si colocas tu punta cerca de la cazoleta, te va a buscar la parada de sexta. Pues buscarás justo eso, la fin de pase, ¿no? Perfecto. Pues esa punta encima de la cazoleta, ¿sí? Ya es una preparación. Es una preparación de un ataque indirecto, ¿sí? Entonces, la única diferencia que yo puedo encontrar en las tres armas, que yo puedo hablar desde el punto de vista de entrenador de espada, con ligeros conocimientos de florete y de sable, que me gustaría, en este caso, tener la opinión de todos los oyentes, si me acerco más o menos a lo que yo creo que puede ser. La preparación en sable es un elemento que se hace fuera de la pista, es decir, fuera del tiempo de combate. Yo, por los comentarios que he tenido con tiradores y con entrenadores de sable, el sable es un arma tan rápida que la preparación que tú vas a generar la decides antes del adelante, ¿sí? Es decir, yo voy a provocar la parada para hacer una cinta y pase o voy a provocar que él me ataque para hacer una parada-respuesta, ¿no? Entonces, es algo que durante la acción de esgrima, durante la frase de armas, ya lo has visto tú, ya lo has podido comprobar, es algo que no se puede dar en sable. ¿Por qué? Porque es inmediato. Entonces, es una situación que el tipo de preparación que yo voy a hacer, es decir, el tipo de tocado que me va a llevar o que voy a ejecutar durante ese momento, se toma la decisión antes del adelante. En el extremo contrario está la espada, ¿no? Que yo puedo construir una acción durante un combate, ¿no? Porque no hace falta que yo lo piense antes. Sí que puedo tener una idea, pero yo puedo ir construyendo mi táctica durante el tiempo del tocado, ¿sí? Que es el tiempo entre el adelante y el alto del tocado. Y en florete sería un poco un mix, ¿no? Desde como tienen la componente de la convención y también tienen una componente de tocados de larga duración, ¿sí? Tú puedes tener una idea preestablecida, pero esa idea preestablecida siempre va a ir relacionada o va a ir enmarcada en lo que es la convención que te dice que las paradas ganan a los ataques, ¿no? Todo lo que es el tema de la iniciativa del tocado. Simplemente para mí la diferencia es en el tiempo de poder pensarlo antes, durante o post al tocado. Tú como pongamos un ejemplo práctico, ¿vale? Yo soy un tirador alto. No soy muy profundo, sí, pero soy muy ancho. Es decir, tengo unos brazos muy largos. Suelto mucho la punta. Como buen tirador largo que soy, suelto mucho la punta. ¿Qué tipo de preparación harías tú y qué tipo de acción, primero, ¿qué tipo de acción tendrías que hacerme para poder tocar? Y, segundo, ¿cómo lo prepararías? Vale. ¿Eres más tirador de ataque o de contraataque? Mi ataque no es muy bueno, por lo tanto. Más de contraataque. Correcto. Vale. Pues, si tú eres más aro que yo y, por tanto, tienes más distancia con tu brazo que yo, si yo tiro a buscarte el tiempo, me voy a arriesgar mucho. Porque, seguramente, al ser tú más largo, o tienes muy mala puntería, muy mala precisión, o será tocado tú y yo, tocado doble con suerte, ¿no? Entonces, ahí esto descartaría cualquier acción sin hierro, ¿no? Mi objetivo tiene que ser quitar tu punta de delante mío, ¿vale? Si sé que eres una persona que vas a reaccionar a mi ataque con un contraataque, lo que intentaré será provocar ese contraataque. O sea, acercarme en una distancia en la cual tú consideres que me puedes contraatacar para cogerte el hierro. Entonces, ahí puedo utilizar diferentes acciones de hierro, ¿no? Puedo hacer un batimiento, que me parecería arriesgado, si eres muy largo, o entrar cogiendo hierro. Una sexta, una octava, depende del tipo. Bueno, si eres alto, no sé, quizás más sexta que octava, pero dependerá un poco cómo tires, ¿no? O no, al revés. Más octava que sexta. Más octava. Siempre que los altos tienden a, bueno, nuestro, el blanco que dejan más expuesto los altos siempre es la línea baja. ¿Por qué? Porque por nivel ya están ellos por encima. Entonces, tocarle por encima de su mano es más complicado siempre. Sobre todo un tirador que deja la mano arriba para dejar el contraataque. Esto es curioso porque, visto desde el tirador, que esto nos pasaba un día cuando, creo que fue en un ranking autonómico, que tú me decías, píale octava. Y yo pensaba, octava, pero si tiene el brazo muy arriba. Y visto desde la perspectiva del tirador, mi sensación natural es, si el tío es más alto que yo, píale sexta, porque me cuesta mucho coger la línea de hoja y bajarse la octava, ¿no? Pero lo que tú dices es cierto. O sea, que si es más alto, mejor octava, ¿no? Sí, siempre es el hecho de que blanco se queda más expuesto. No que me cuesta más, sino el blanco más expuesto. Porque si me cuesta menos hacer una sexta, pero soy incapaz de tocar, tácticamente es un fallo. ¿Por qué? Porque no llevará nunca buen puerto. Sin embargo, si a mí me cuesta más, o no me es tan natural la octava, pero el blanco que deja más expuesto es la parte baja de su mano, por lo tanto, ahí es donde tengo que ir, ¿vale? Esto es lo que tú has dicho. La narración ha estado muy bien, muy entretenida y muy… ¿Has hecho un ejercicio de visualización muy bueno? Gracias, gracias. ¿Pero ha sido correcta la respuesta o no? Ha sido correcta. Esto se llama un contratiempo. Tú tienes que buscar un contratiempo. Y me tienes que dar un Nicolásito. Esto antes, en programas antiguos, daban Nicolásito. ¿Pero ahora no tienes el botón de aplausos? Pues sí. Me voy a auto-otorgar unos aplausos. Venga. Ahí está. Unos aplausos magníficos para mí. Ya está bien, ya está bien. Pues eso sería una preparación para un contratiempo. Es decir, el elemento de ir presionando, ir presionando y provocar esa salida de mano para cogerle hierro, esa provocación de la salida de la mano es nuestra preparación de ataque con hierro. Hay según qué elementos que cuando se hacen juntos tienen un nombre propio. En este caso, el contratiempo es una provocación del contraataque para coger el hierro sobre este contraataque. Es una defensiva sobre la contraofensiva rival. Si yo hago un engaño de ataque sobre tu parada o un ataque indirecto, esto es lo que se llama una finta y pase. Entonces, una finta y pase no es más que una provocación de ataque para resolver esa parada-respuesta del rival. Entonces, según qué combinaciones de movimientos tienen nombres propios. Contratiempo, finta en tiempo, que es el contraataque compuesto, el que decía Marius ahí dentro del círculo táctico. El contraataque compuesto es provocar el contraataque para, en vez de hacer una parada-respuesta, hacer otro contraataque. Y lo que yo he explicado narrativamente, esto es un contratiempo. Un contratiempo. Vale. Entonces, simplemente la preparación es aquel elemento dentro o fuera del combate que me da una ventaja táctica sobre mi rival. ya sea porque me coloca en una distancia favorable a mí, ya sea porque me coloca en una situación favorable a mí, precipitada por mí, ¿sí? O me coloca en una ventaja con respecto a la acción que yo quiero hacer. Es decir, si me meto mucho en distancia y yo soy un tirador bueno en hierro, pues eso me provoca tener una situación favorable a mí. Si yo soy un tirador de punta y me coloco a una distancia mucho más larga, ¿sí? Provoca que esa situación sea favorable a mí. Si yo me equivoco en la preparación y soy un tirador de punta y me meto mucho en distancia, esa misma preparación, en vez de jugar a mi favor, puede jugar en mi contra. Por lo tanto, hay que saber muy bien. Por eso es lo del qué, ¿no? Qué, cómo, cuándo y dónde, por qué. Tenemos que saber muy bien a dónde nos queremos dirigir porque mi preparación irá orientada a beneficiarme o, si lo hago mal, a perjudicarme completamente mi culminación del tocado. Y entiendo que debemos tener en cuenta los dos aspectos, ¿no? Tanto quién tengo yo delante y, por lo tanto, cómo suele reaccionar a los estímulos que pueda lanzar su contrincante, pero también cuál es mi base técnica más fuerte. Porque, claro, el problema al compararlo con el ajedrez es que en el ajedrez la dama o el alfil va en diagonal y la torre va en horizontal y esto es fantástico y siempre funciona así, ¿no? Pero en la esgrima dependes también de tu capacidad. Bueno, pero hay... El ataque o la preparación o la acción que debes utilizar. Sí, pero un jugador de ajedrez puede gustarle más utilizar la dama o el rey o el peón o la torre. Fíjate que hemos dicho la dama y la dama no es una ficha del ajedrez, es la reina. Bueno, la reina. La reina es una dama siempre. La dama siempre. Menos mal que nos dedicamos a la esgrima, tú. Menos mal, menos mal. Bueno, ya cuando... Si hubiéramos dicho los dados y si comes... Cuentas 20, nos hubiéramos cubierto de gloria. No, pero que sí que es verdad que, por ejemplo, las armas de convención tienen las limitaciones de la convención. Las limitaciones o las... El marco de juego. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Sí. El marco de juego es el ataque que pierde sobre la defensa con hierro. El contraataque que pierde sobre el ataque directo. Es que esto no hay más. Entonces, todo esto tienes que tener en cuenta. ¿Qué elementos por naturaleza mía me salen mejor? Definir. Definir la situación exacta en donde es llegar ese elemento concreto ¿Sí? En el marco del tiempo de tocado. Si yo defino esas tres partes, mi preparación tiene que ser un elemento que me ayude, no que me perjudique. Y, de hecho, debería ser una de las cosas que deberíamos estar haciendo en la mayor parte del asalto. ¿No? O sea, preparar tiene que ser en espada por lo menos, ¿no? Por las diferentes que comentabas con Sable y con Florete que quizás la táctica se hace antes o se hace muy rápidamente en todo el asalto. En espada justamente esto es lo que hace que un asalto sea mucho más largo. Que hay mucha preparación de ataque. Y luego el concepto este que decía Marius el otro día que es muy interesante que es el enmascaramiento de la acción, ¿no? O el uso de la preparación de la acción, ¿no? Claro, claro. No, no. Al final, el juego de la esgrima es un juego de engaño. ¿Sí? Y la preparación es el engaño por excelencia. Es decir, la preparación es el elemento que me buscará mostrarte una cosa para yo sacar beneficio de ello. Y no siempre esta cosa es real. ¿Sí? Porque una finta es un engaño de ataque. Yo quiero que tú veas un ataque pero lo que estás viendo en realidad no es real. Entonces, la preparación es el elemento táctico fundamental a mi entender y en mi opinión que hace que un fondo lo puedes meter en mil acciones, en mil situaciones tácticas diferentes pero sigue siendo un fondo. Entonces, lo que hará que tu fondo entre o no entre es todo lo que hagas previo a este fondo. ¿Sí? Y no siempre los fondos, todos los fondos entran en todas las situaciones ¿sí? Y hay veces que las situaciones son propicias para un fondo pero no lo tenemos contemplado. ¿Por qué? Porque no veo la acción, no lo que tú decías. No veo la acción, no veo... Entonces, nosotros tenemos que tener claro que podemos conseguir cualquier acción dentro de un combate de esgrima siempre y cuando sepa cómo prepararla. Me costará más o menos pero se puede hacer. Y en general, tú dirías que los tiradores generalizando suelen tener una preparación vaga de redundancia preparada, o sea, la típica preparación que van a hacer porque su acción estrella es la que es, Ahora estoy pensando en mí, por ejemplo, ¿no? Que una de mis acciones que más me salen es la cuarta respuesta y sí que es verdad que yo preparo mucho la búsqueda del ataque contra trincante, ¿no? Entrando y saliendo con piernas. Esta es mi preparación. Entro o salgo, entro o salgo, entro o salgo buscando que el otro acaba saliendo y yo le paré en cuarto y le responda. Todo el mundo es como... El tocado, el tocado, en términos general, no es solo la acción de tocado, es todo lo que venga previo también. Entonces, nosotros dijimos, y esto también es de Marius, que todos tenemos una acción refleja. Entonces, nuestra acción refleja es aquella acción que más confianza nos genera. Por ende, mi combate irá orientado a que la eficacia de esta acción refleja sea buena. Es decir, si tú eres, por ejemplo, poniéndote de ejemplo a ti, si tú eres un tirador que para muy bien en cuarta, todo tu combate, consciente o inconscientemente, se irá orientado a que el otro salga. ¿Vale? Ya lo hagas tú de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, no porque no sepas qué es una preparación, dejas de preparar. Claro. ¿Vale? Pero, si tu conocimiento de la preparación, de cuándo la haces y cómo la haces, es más extenso, tu nivel como tirador sube. ¿Por qué? Porque controlas el momento perfecto en el que tú puedes decir ahora voy a hacer la parada o ahora no la hago. ¿Sí? Porque muchas veces también, y es el problema que yo me encuentro en las clases, es el exceso de preparaciones. Yo no puedo estar preparando constantemente. ¿Por qué? Porque la preparación tiene que ser un elemento puntual que haga que la liebre salte. ¿Qué pasa? Si yo estoy preparando, 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 preparando y ninguno culmina, un exceso de preparaciones es como si no preparara. ¿Por qué? Porque el rival ya no sabe dónde salir, cuándo salir. Tiene una, a mí me gusta mucho el término infoxicación. Está infoxicado. Tiene demasiada información. Entonces, cuando el rival tiene demasiada información, no tiene nada de información. ¿Por qué? Porque ya no hace caso a el momento que yo quiero o a la actividad que yo quiero. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no por preparar mucho seremos mejores. No hay que abusar de la preparación. La preparación tiene que ser utilizada. No hay que abusar. Al igual que no puede abusar de un tocado en fondo. Claro, es que es... Entonces, yo tengo que ser claro en el momento en el que yo quiero que el rival haga una cosa en el momento que yo quiera, en el lugar donde yo quiera. Para eso, mi rival tiene que verlo cristalino. si yo le empiezo si yo le empiezo a meter ruido de por medio, este canal de comunicación se empieza a contaminar. Contaminar con información que yo no quiero dar o que estoy dando pero que no estoy controlando. Por lo tanto, cuanto más limpio esté el canal de comunicación y cuanto más cristalino llegue la información al rival, mucho más eficaz será la preparación como elemento de provocar una situación determinada o una acción determinada. ¿Y cuál es la mejor manera de entrenar la preparación? ¿Esto es en asaltos o trabajo en parejas? ¿Esto es en trabajo individual? ¿Esto se trabaja mejor en competición directamente? ¿En qué momentos se puede tener eso? Yo tengo sí, yo poco a poco he ido descubriendo que la preparación no es más que un elemento de investigación. Es un I más D del tirador. Sí que es verdad que sobre trabajo en parejas o trabajo táctico y sobre todo trabajo táctico de combate la preparación es un elemento fundamental. Siempre a nuestro nivel deberíamos tener un pensamiento de prueba y error. Es decir, lo que os dije yo en el último entreno, olvidaros del tocado. Porque el tocado es un elemento más que contamina mi observación. Porque a veces tú tocas y no tienes ni idea de cómo has tocado y en competición te puede valer porque al final es tocar. Pero en entreno es como, bueno, has tocado y si tocas cinco veces y no sabes cómo has tocado es un elemento que no estás controlando. Sabes que hay algo que se te da bien pero no sabes el qué. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante saber el qué se te da bien? Porque en un momento que yo no esté tocando yo puedo establecer los parámetros en que sí sé que se me da bien tocar. ¿Vale? Entonces, piensa, típico combate de no me sale nada, tío. No es que no me sale nada, no lo veo, no lo tal. Si yo sé que cuando yo me... Mira, esto me acuerdo mucho de Juanjo Michavila. Él sabía que cuando te hacía ese salto hacia adelante te podía clavar un cupé a la chepa. Hombre, y tanto. Y te lo clavaba. Yo lo tengo detrás de mi chepa de su cupé. Claro, entonces era un elemento que él sabía que iba a entrar en una situación muy determinada, ¿no? Entonces, cuando todo fallaba, el tío, o sea, no tocaba ni para atrás recto, pero el tío podía colarte un cupé a la chepa. ¿Cómo puede ser? ¿No? Porque tiene establecido los parámetros de en qué momento le entra el cupé a la chepa. Si yo defino estos parámetros, uno de tantos, ¿sí? Pero yo puedo definir tres parámetros de tres tocados diferentes y las situaciones en las que yo puedo tocar, en el momento que esté más perdido de un combate, yo puedo decir, ostras, si presiono, me sale automáticamente la parada de respuesta. Pues voy a presionar, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ya salgo de esa situación de limbo, ¿no? De esa situación de incomodidad porque no sé qué hacer. Hay que establecer qué cosas sabemos hacer y cuándo funcionan y cuándo no. Entonces, investiguemos. En los combates siempre hay que tener un par de tocados o un par de combates dentro de un entreno, que ya sabéis que el volumen de combates en un entreno es muy alto. Siempre hay que tener este elemento de, venga, voy a hacer dos combates y a investigar cosas. ¿Qué pasa cuando yo enseño la mano? ¿Qué pasa cuando yo enseño el pecho? ¿Qué pasa cuando yo voy buscando mucho el hierro? Entonces, ¿qué pasa cuando? Y definir qué es lo que pasa y definir una solución a lo que pasa. Entonces, ya la siguiente ya no es ver qué es lo que pasa sino que voy a enseñar la mano y cuando seguramente me vayan a tocar la mano van a la respuesta, ¿no? O voy a enseñar el pecho y cuando me vayan a esto pues haré unas cuclillas, ¿no? Y vas estableciendo preparaciones y soluciones que al final es una lista mental de acciones, ¿no? Yo tengo mi lista mental de acciones que funcionan y acciones que no funcionan y puedo tirar de repertorio mental en el momento que esté perdido en cualquier combate. ¿Y cuál es tu preparación predilecta, Santi? Destápate un poco, que siempre lo hago yo pero tú nunca explicas nada. Esto me va a matar. Mi preparación predilecta es tocar a la mano, preparación a la mano o tocar al pie. Preparación a la mano que es por abajo, no entiendo. No, 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 por arriba. Por arriba y abajo. Con golpe lanzado, sí, con golpe lanzado para provocar que quiten la mano o hagan la parada y descubran el pie y fondo al pie. A mí esa me, ese tocado fue de los que más más alegrías me ha dado y más penas me ha dado. Bueno, es que el tocado al pie es un tocado muy bonito. A mí también me gusta mucho tocar al pie. La verdad es que no lo hago con mucha frecuencia. Mira, por un tocado, por un intento de tocado al pie me quedé fuera de entrar en una final de ocho en una Copa del Mundo, por ejemplo. Por hacer mano-pie en un 14-14. Duro, eso golpea fuerte, ¿eh? Sí, sí, te marca. Pero bueno, era mi tocado, era mi acción. La gente que tiró conmigo lo sufrió mucho y yo también lo sufrí mucho con la obra de que no salía. Y es complicado porque en el momento que tu tocado estrella no sale, ostras, estás en un estás en un momento muy vulnerable. Normal, normal. Oye, bueno, pues aquí tenemos a Santi destapado. Naked Santi, ¿eh? Que sería en inglés esto. Las 50 sombras de Santi. Eso es, eso es. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos digáis si queréis que queremos hacer algún tema o si tenéis algún tipo de pregunta. Siempre lo podéis hacer a través de la página web llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Instagram y en Facebook. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social y darnos 5 estrellas en iTunes que nos ayudan a ganar visibilidad y a que más sinimistas nos conozcan. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la sinima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Bueno, al final lo de las lo de la lo de ofensivo no lo hemos pasado por la piedra, hemos hablado de preparación en general. Bueno, pero está bien, podemos cambiar el título del episodio, ¿eh? Sí, cámbialo porque no tiene mucho sentido. La preparación, ¿no? Hemos hablado más de sí, preparaciones. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues ya lo tenemos esto. ¿Qué te ha parecido el tema musical? Bien, muy bien. Cada vez te veo más suelto. Te voy a regalar una 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 tablita de estas con botones de jajajaja. La tengo pero virtual. Pero solo con estos sonidos chorras. O sea, nada más que sonidos chorras. Nada ofensivo, ¿no? Por supuesto. Nada ofensivo. Nada ofensivo. No, pues no te creas que me ha costado aclararme con esto de la tabla de mezclas, Porque la tengo aquí, la tengo metida entre la escaleta, el audio hijack para grabar, el Skype, y luego la tabla de mezclas, voy haciendo así. Pero hoy creo que ha salido bastante bien. Sí, hoy cada vez te veo más de... ¿Cómo se llaman estos? Los calvos estos que llevan los programas. ¿DJs? No. No, pero no. Los realizadores. Los realizadores. ¿Te has fijado que siempre son calvos? No, hace poco me llamaron de la COPE. A ver si a mí va a trabajar con ellos. ¿Te imaginas? Te dejo mi trabajo para llegar a la COPE. Qué desastre. Me fliparía. ¿Te imaginas? Sí. 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 Gracias.